Atención, el siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. Muchas gracias. Estamos en el medio de un cambio donde la tecnología nos une a todos de las maneras más impensadas. Juntos vamos a tratar de entender cómo, en el mapa digital. Bueno, estamos saliendo un poco de Mar del Plata. Nos vamos a ir hasta Sierra de los Padres a encontrarnos con Pato Dualde, el líder, el cantante de Dios los cría, que nos va a contar un poco sobre la música, los 20 años de la banda y una forma nueva que tienen de distribuir la música, que ya no va a ser con formato físico. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Pato. Bueno, Pato, 20 años de Dios los cría. ¿Qué cosas te parece que han cambiado en la música que haces? Ha cambiado mucho a partir de la experiencia y del hecho de, como cualquier profesión, el hecho de conocerse. El mundo hace 10 años que encuentra la música en Internet y que la música es libre en Internet y estamos a favor de que sea libre. Nosotros en dioloscría.com publicamos todo lo que hicimos y están disponibles, tanto en alta calidad como en MP3, como en el formato que vos lo quieras bajar y eso está puesto como para que realmente se conozca el trabajo y que la gente lo adopte o lo tome por gusto. Bueno, esto es un sistema de grabación que se llama Pro Tools. En sí, mucho de lo que trabajamos con Dios los cría de producción y todo eso lo hacemos de esta forma. Cada uno tiene un estudiecito Pro Tools como para ir maqueteando cosas y bueno, y a partir de eso el hecho de usar iCloud o Dropbox o un montón de cosas. O sea, yo puedo estar componiendo en este momento acá y Antonio en su casa y los dos tenemos un sistema más o menos similar. Entonces le digo, mira, grabé tal voz, fíjate qué te pasa. Abre, escucha, mira, le grabé tal guitarra, escuchalo, yo lo abro y está acá. La tecnología creo que existió siempre del hecho de que vos necesitabas una guitarra que primero necesitabas luz. Si no había luz no ibas a hacer sonar una Les Paul nunca en tu vida. De ahí en más todo es tecnología. Es como que te diga, mira, Van Gogh hubiera sido Van Gogh si hubiera tenido una computadora, pintaba mano. Seguramente hubiera sido Van Gogh. O sea, no era porque tuviera un pincel o tuviera una computadora. Esto me parece que es exactamente igual. O sea, lo que produce la música, lo que produce el arte es llegar a fibras que movilizan algo. De qué manera lo hacen no es importante. La nanotecnología es un avance científico que viene impactando en diferentes áreas en el mundo y actualmente se está metiendo en la vida cotidiana de las personas. A ver, Cristian, ¿qué es la nanotecnología en general? Bien, nanotecnología es la aplicación de la ciencia de hacer cosas brillantes desde lo pequeño. Entre ellos, lo nuestro, se basa en lo que es óxido de silicio, arena, convertida en un producto líquido para proteger superficies. Tratar de que las cosas se puedan limpiar más fácilmente, sin usar productos químicos. En realidad nosotros medimos todo en nanómetros. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. Es muy, muy pequeño. Nuestra red molecular, el tamaño para que vos lo dimensiones es 500 veces más chica que un cabello humano. Lo que nosotros generamos sobre la superficie. O sea, no altera el color, no daña, no lo vas a ver, no lo vas a tocar. Ni siquiera vas a sentir que el material está ahí, pero sí te vas a dar cuenta con el tiempo y con el uso. Cristian, bueno, ahora lo que tenemos es un poco la aplicación de todo esto que estuvimos charlando. ¿Cómo sería acá con las distintas superficies que tenés? Entonces, nosotros ya, esta superficie está entratada, ¿sí? Vos lográs, suponemos efecto ambiental, agua sobre la superficie. Genera copos de gotas que no humedecen ni llegan a tocar la base. No se va a adherir el polvo, la tierra y los hongos que se generan en el medio ambiente. Esta es una lasca normal. En la madera es más impresionante, porque vos lo podés, lo aplicás. Esto es melamina normal, ¿sí? Que cualquiera tenemos en las cocinas o en lo que es divisiones de paredes normales. Y la gota trabaja sin generar mancha. ¿Ve? Corre y se va. Y en ladrillo lo mismo. Tenemos una superficie no tratada que absorbe y una superficie tratada que repele los líquidos totales. Vivir una carrera de TC involucra soportar altas temperaturas, gases tóxicos y también la incomodidad del manejo. Para este entrenamiento tenemos la tecnología. Contanos un poco cómo está construido este simulador. ¿Qué consiste? Bueno, este simulador en particular se partió de la base de un auto de TC, un auto de turismo carretera, que hasta el 2002 lo corrió un piloto muy conocido, que fue Manuel Moriarty. Y transformarlo en un auto 2013, realmente, de estética y constructivamente pasando limpio a otro simulador que ya hace casi seis años que estamos desarrollando con toda la tecnología y todas las aplicaciones que pueden pasar en un auto de carrera real, manejado por un software. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden pasar? Y, por ejemplo, la dureza de lo que es el volante, la sensación de manejo, la pedalera, trabaja todo con bombas, la caja se puede romper, te llena de aceite, tenés olor a nafta, olor a aceite, todos los fluidos y todos los líquidos que están en el auto real. Acá también, en comportamiento real, o sea, una escala uno a uno, se va calentando el auto, vas sintiendo olor a goma, si bloquea la goma se te mete hasta el humo y el olor a caucho en la cabina. La medicina va pasando todo sucesivamente como pasa en el auto de verdad para poder hacer un entrenamiento muy certero a lo que es un piloto profesional. La medicina tiene cada vez más especializaciones. Los avances, la investigación y la innovación tecnológica mundial han permitido un enorme crecimiento del diagnóstico por imágenes. Bueno, Sebastián, contanos qué es un resonador magnético, en qué consiste la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética es un estudio ampliamente utilizado en medicina que nos otorga imágenes de una alta calidad diagnóstica. Esas imágenes se obtienen a través de un equipo que es el resonador, que consiste en un magneto gigante, en un imán que produce magnetismo y utiliza además la radiofrecuencia para obtener imágenes con una alta calidad anatómica y un alto detalle. En una tractografía, el trabajo principal es el post-procesado. ¿Qué hace la computadora del resonador? Lo que hace es codificar la dirección de cada una de estas fibras y le da un color distinto. De esta manera, yo puedo agrupar los haces de fibras y reconstruirlos en forma tridimensional. Juntamos muchas de estas imágenes y podemos tener una vista tridimensional de esos tractos de sustancia blanca, de esa tractografía y observarlos desde cualquier punto de vista. Toda la basura que desechamos en nuestra ciudad es transportada en una enorme cantidad de camiones hasta el centro de disposición final. En este mismo momento estamos sobre 25 metros de basura y toda esta basura va a ser procesada acá, en el centro de disposición final. Vos lo que ves ahora son, arriba están puestos 30 centímetros de suelo, esos 30 centímetros de suelo que es lo que ves ahora con el verde. Arriba de eso está el sistema de gaviones. El sistema de gaviones es el sistema de captación de los líquidos lixiviados que son los que se generan en el relleno. Y lo que se ve allá, que son unos tubos, son el sistema de captación de gases. Que acá no la vemos, pero del otro lado está la antorcha donde se va a quemar. El gas viene, pasa por esa cámara que ven ahí, cae, pasa el gas por acá. El gas es impulsado por estos dos sopladores que tienen acá y va derecho a la antorcha. Lo que se hace es quemarlo para convertirlo en dióxido de carbono que es mucho menos contaminante que el metano que es uno de los productos de la degradación del residuo. Son las tres de la mañana. Esta es la redacción completamente vacía de un diario porque el diario acaba de imprimirse, acaba de terminarse completamente y ya está yendo hacia los diferentes puestos de la ciudad. Lo que les vamos a contar ahora es el proceso completo de realización. Una vez que la diagramación está lista, se agrupan las páginas en grupos de cuatro. Se preparan las planchas de impresión de cada una de las páginas del diario. Las planchas son láminas de aluminio con tres décimas de milímetro de grosor y forradas de plástico. Cada plancha entra en el cilindro de la máquina de procesamiento. Un rayo láser escanea la plancha endureciendo el revestimiento de plástico, mientras desde la computadora le indica si habrá textos o fotos. El revestimiento de las zonas en blanco no se endurece y se elimina después en una serie de baños químicos. Una plancha tarda por lo menos un minuto en pasar por todas las etapas del procesamiento. Después se realizan las marcas en la plancha. Los técnicos usarán esas mismas marcas como guía para colocar correctamente la plancha en la rotativa. El papel con el que se hacen los diarios llega en rollos gigantes que pesan aproximadamente 850 kilos cada uno. Estos se colocan en la prebobinadora que se encuentra un piso debajo de la rotativa. Cuando se trata de impresiones a color, hay una zona específica para cada color de tinta. El papel va pasando a través de cada color por turnos. La impresión comienza lentamente, pero en pocos segundos alcanza una velocidad de 40 kilómetros por hora. Cada línea de la rotativa imprime un pliego de cuatro páginas y después corta la hoja a la mitad longitudinalmente, separando dos y dos. A continuación se cortan las tiras continuas a lo ancho en dos páginas. Las máquinas colocan automáticamente las páginas en orden y dejan cada diario armado, doblado y listo para ser leído. Estos periódicos ya finalizados se agrupan en grandes pilas listas para comenzar con la distribución. Los drones son increíbles, pesan muy poco y alcanzan alturas realmente impresionantes. Este es el Parque San Martín y ahora vamos a sobrevolarlo. Bueno, Pedro, ya tenemos todo listo. ¿Qué es lo que tenemos adelante y cómo lo vamos a hacer volar? Bueno, lo que tenemos es un multicóptero, un cuadricóptero, un multicóptero de cuatro hélices y bueno, vamos a, no siempre, entrestegarlo y darnos una vueltecita por aquí. En la emisora tenemos dos mandos principales que son los joysticks, que son los que nos dan la dirección de vuelo del multicóptero. Con el mando de la izquierda se hace el yao, que es el giro sobre su propio eje y el motor para subir o para bajar. Y con el stick de la derecha tenemos el avance o retroceso y el giro a izquierda y después podemos combinar todos, hacer que gire sobre su eje mientras va avanzando hacia la derecha. La pantalla esta sirve para ver lo que está viendo en la cámara que lleva el multicóptero. Me permite dos cosas. Por un lado, hacer encuadre. Por otro lado, también se utiliza para hacer vuelo en FPV o primera persona, que es en realidad volarlo no mirando el multicóptero, sino mirando lo que ve el multicóptero, como si estuvieses encima. Estas son algunas de las mejores imágenes del mundo generadas con esta tecnología. Los técnicos están preparando ya los últimos detalles. Mañana a esta misma hora va a estar comenzando el show. Lo más interesante de todo es un escenario que va a estar colgando por encima de la gente y que se va a desplazar gracias a una enorme grúa. Esta estructura base sobre un cubo de aluminio que abajo hay unos paneles de LED. Esto en realidad se va a montar arriba sobre la gente, se va a levantar aproximadamente 60 metros. Ahora lo estamos montando y vamos a chequear y vamos a ver hasta qué movimiento se puede hacer y el peso que vamos a poner con las bandas en sí y el grupo electrógeno que va a ir arriba sobre el cubo de aluminio que va a generar tensión a los movidistas y a los DJs que van a estar arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!